Vamos a ver cómo se construye un intervalo de confianza, ¿vale? Bueno, lo primero de ello, necesitamos saber, pues, ciertos términos que aparecen siempre dentro de un intervalo de confianza, ciertos conceptos, ¿no? El primero de ellos es que tengo que saber a qué nivel de confianza voy a construir el intervalo, o sea, cómo de seguro voy a estar de que esté mi parámetro bien estimado, o ahí dentro, ¿no?, dentro de esa estimación, ¿vale? Ese nivel de confianza recibe, pues, un curioso término, una curiosa nomenclatura, que es 1 menos alfa, ¿vale? Ese nivel de confianza suele andar normalmente, o tiene ciertos valores que siempre se repiten, o los más comunes, que son, pues, el 0,9, 0,95 y 0,99, o sea, lo voy a construir normalmente al 90%, al 95 o al 99%, o sea, cómo de seguro voy a estar de que mi parámetro estimado, pues, está ahí dentro de ese intervalo, ¿no? Cómo de seguro voy a estar. Nunca llegaré al 1 o al 100%, porque es lo que tenía que coger, pues, todos los valores, y eso no tiene ningún sentido. Y tampoco tiene sentido que cojamos los valores muy bajos, es decir, construir un intervalo de confianza a un 50% carece totalmente de sentido, ¿no? No puedo jugarme la cara al cruz de que estoy metiendo bien o estoy haciendo bien el cálculo, ¿de acuerdo? Bueno, pues, eso, a partir de un 90%, bueno, ya empiezas a ser bastante seguro, ¿vale? Bueno, ¿qué significa ese 0,9, o 0,95, o 0,99? Bueno, pues, ni más ni menos que dentro de este dibujito de la curva normal, ¿vale?, de la campana de Gauss, pues, queremos fijar ese margen que damos hacia arriba y hacia abajo, pues, dejando aquí dentro ese nivel de confianza, es decir, metiendo aquí dentro ese 90% de los datos, o 95, 99, o cualquier otro valor, ¿eh?, no decirnos por qué es esos 3, solo estoy diciendo que esos 3 son los más repetidos, ¿vale? Y, bueno, meterlo aquí dentro, ese 1 y menos alfa, y como en total el área es 1, eso quiere decir que fuera de esta área, fuera de esta región, me va a quedar alfa. Pero, como es simétrica, pues, va a quedar repartido en dos zonas, alfa medios para arriba y alfa medios para abajo. Os dais cuenta que si sumo este con este, daría alfa, y si sumo 1 menos alfa más alfa, daría 1, es decir, cubro toda el área encerrada por esta curva, ¿vale? Bueno, pues, esta es la zona que estoy dispuesto a aceptar, mi intervalo de confianza estaría construido en torno a la media, que es una normal 0,1, con lo cual entorno al 0, y avanzaría ciertos valores que son simétricos, que son, llego hasta el z alfa medios, alfa medios es porque es donde llevo la cola, y menos z alfa medios, que es la cola inferior, ¿no?, izquierda, ¿no?, ¿vale? Luego mi intervalo lo constituiría a partir de la media 0, no es normal 0,1, subiendo hasta el z alfa medios, y bajando hasta el menos z alfa medios. Este z alfa medios es lo que se conoce como el valor crítico, y es crítico porque a partir de ahí acepto, o estoy dentro de la zona, y a partir de ahí estoy fuera de la zona, o también llamado p-valor, ¿no?, depende de los libros de texto, pues lo conteneréis como valor crítico o como p-valor, ¿vale? Y esto es, su nomenclatura es z, y un subíndice que es alfa medios, ¿de acuerdo? Bueno, pues, vamos a calcular cuáles son los valores críticos más usados, que suelen ser los que están en referencia al 0,9, 0,95 y 0,99, ¿no?, para construir el intervalo de confianza. ¿Qué nos quedaría con esos valores? Bueno, pues que mi intervalo de confianza, construido al 1 menos alfa por ciento, pues sería lo que estoy dispuesto a bajar, y lo que estoy dispuesto a subir, con respecto a la media. Como la media de momento es 0, porque estoy trabajando con una variable normal 0,1, pues mi intervalo de confianza estaría así construido, ¿de acuerdo? Vamos entonces ya a definir un poco más cómo serían esos valores para estos tres casos, que son los más típicos, y también cómo se construiría un intervalo de confianza, pero ya para la media, y ya por último, para la proporción.